Música Contra estos años y me compré mi gloria de durazno Por eso mismo aquí tú das falta Acá está Zapper, acá está Alair Y por eso, ¿cómo está falta? Estás feliz a dosis vídeos si te la vives así La gente te ve por fuego y te comenta Quédate ahí, porque no tienen que regresar Para eso las estupideces, para esa huevada mejor Solo y duerme con los peces Voy a batallar contigo Porque he regresado de Estados Unidos Porque al regresar de Estados Unidos Zapper, eres mi mejor amigo Tío, pero yo no quiero por qué decir Hay un patrón vacío Oye, en vez de, hay que rapear nosotros No me importa quién batalle después O chivolo, para esa babosada me quedo dormido ¿Sabes qué le voy a decir y te digo? Oye, para tu babosada me doy moler los olivos Mano, para esa mierda le voy a dar un toqueo argentino Y necesito el boom No lo sé ni bro 500 pesos argentinos Es lo que gana un senatino En el frío En el frío Yo no sé qué dices ahí Por eso mismo en el frío Yo lo acabo de ver volando pinzas argentinos Y lo pusieron ahí Mano, hoy estamos sin chamba Si fuera a cenarino Un pana con un che que me alcanza Y me achora un vino Oh, es soli, fácil Como yo el hijo de papi te lo compran Yo voy al tengo y me lo saco gracias ¡Tiempo! Un abrazo ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!